Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo atacar el mundo? ¿Cómo sale mi tierra? ¿Cómo te dijes de alejar, Salini? ¿Puedes verlo aquí? Sí, esto me pasa un drama. ¿Seguiste el mundo? ¿Ey tú? ¿Se acúan acresos de la tierra? ¿Ey tú retraso? No, no. ¿Qué es eso? Me he tomado un video. Y, me he tomado a la luz. ¿Qué es tu policía? ¡Ay, qué es lo que me ha dicho! ¿Qué es lo que me dijo? Me lo preguntaba, ¿no? No, no. ¿Qué es lo que tú le dices? ¿Cómo te preguntaba? ¿Qué es lo que te preguntaba? Sachi, ¿eh? De vez que te has ido aquí, ¿puedes ir a la derecha? Lo que te ha olvidado y es que te ha olvidado. De verdad. ¿Puedes estar aquí? A ver, me gusta esta. ¿Adved? ¿No me ha dicho? ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú? No, ¿verdad? ¿If yo aceptado por qué no te rotiza, Das sincronizador. Siempre hayan una buena forma. Me seguí un maldito. Me llaman como ellos tienden. Me dijo que yo pueda darse a darles, mi líquido por un trabajo de la vida. De hecho, tú me dijo que yo no sé si acuerda. No eres una mala. ¿Qué es el mecanismo de sal? ¿No? ¿Qué te digo? ¿Qué te fijas? Mejor, ¿no? Yo te dije que te guste. Mejor y feliz, 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 y divertido. Mejor y divertido. Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Yo, ¿no? Me he llegado a la vida de la vida. ¡Shalini! ¿Eashvera me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta? ¡A mi hijo, mi hijo, se volviendo a la vida de mi hijo de que se vaya! ¿No? ¿Tienes que me escuchar a los 3 años de enfadamiento? ¿Salini se escucha y el plan de que se sentís? ¿No me hagas? ¿No me hagas algo como si me hagas a mi hermano? ¿No me hagas algo que se escucha? ¿No? ¿No me hagas algo como si te escucha? ¡Aplausos! En este momento, si tienes que hacer un cambio de la vida, ¿qué te hace? ¡Oh! no no a 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I accept. La situación es una situación en sus 'dan. Se le quedó connuo. Si. 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 ¿Vale? Si. 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 Esto. Si. Si. ¿Vale? ¿Y? Si. Si. ¿Vale? 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 ¡No me han dado el miedo, ¿ya? ¡Eh, salina! ¡Eve que no me hagas en nada! ¡Eve que no me hagas en nada, le voy a ir a la escuela y me quedarme con otra vez! ¡Eve que no me haya ido en nada!? ¡Eve que no me hagas en nada! ¡Eve que no me hagas en nada!